Sígueme, vamos a platicar con mi amigo, el de las nieves. Hermanito, ¿cómo estás? Muy bien. Platícame, ¿cómo da la venta? Ahorita estamos, casi no hay nada ahorita. ¡No me digas eso! ¡Mira cómo está! Pues sí, ya sabes, ahorita está la... Mira, todo esto es la mercancía. A ver, ¿cuánto cuesta un raspado? Los balos valen 20. ¿Y una gloria? 25. 25. Oye, ¿entonces no hay venta? Casi no hay ahorita. ¿Por qué será? Quién sabe, nomás la gente viene así. Mira, el calor está a todo lo que da. Eso que yo... Este, se antoja uno de esos, ¿no? Pues sí, pero ya ves que a la gente le parece caro, hoy estoy dando a 15 ya, 15, y la que caiga hay 10, 15 ya. ¿A 15? Pues hay que aprovechar. Pues sí, porque ya para los dos días nomás. Pues hay que ver con Juan Pablo si trae cambio para que nos hagas una gloria, ¿sí? Sí, cómo no. A ver, adelante, grábalo, grábalo, por favor. Señor, la gloria, la gloria es una bebida refrescante de aquí, del puerto de Veracruz. Yo vengo de fuera, yo no la conocía, pero como verán, aquí el joven primero prepara y él lo frappé. Y claro, y ahí le va a poner un plátano, porque eso es lo que le da sabor a la gloria. Como verán ahí, está el hombre poniéndole un plátano, que luego lo va a machacar. Ahí lo está machacando perfectamente. Y después le va a poner el hielo. Esta bebida se llama gloria. Yo las conocí llegando a Veracruz, porque allá en mi tierra eso no se da. Pero, pues ahora sí que... Ahí ven que le está colocando hielo frappé. Y luego viene ya el sabor. Y por 15 pesitos, esta delicia, yo creo que vale la pena disfrutarla. Ah, 25. Nomás quiero una, ¿eh? No voy a hacer dos. Primero me dijo que 15, ahora me dijo que 25, ya me la cambió. Ahora vamos a tener que empeñar algo, porque... Pero bueno. Ahí Juan Pablo sigue grabando. Ahora le coloca leche. Leche clave. Leche condensada. Y ahora... Le pone... Eso es. Canela molida. Canela molida. Esencia de vainilla. Ahí verán. Fresa o grosella. Fresa o grosella. Este, fresa, hermano. No, ¿qué se usa? ¿Qué es lo tradicional? Grosella. Ah, pues pone grosella. No, fresa, fresa, perdón, perdón, fresa. Fresa. Porque ahora ya las hacen hasta de sabores. Pero bueno. Este... Ahí Juan Pablo está grabando. Esta gloria. Ya ven la combinación. Leche, plátano y hasta una fresita ahí arriba para adornar. No, hombre, eso se ve. ¿Cómo se ve? Bien chingón. Bien chingón, dice Pablo. Y ahora le cierra, le remata con leche condensada. La otra era leche clavel. Leche condensada. Y ahora, hermano, aquí tienes 15 baros. Se te sube todo el azúcar, pero saborear esto no tiene precio. Gracias, Veracruz y sus playas. Gracias. Gracias, amigo. Y luego.